Hoy día vamos a hacer un postre que siempre me ha salvado en todas las oportunidades, cuando he estado de viaje, cuando he estado en la playa. Es un postre maravilloso que puede usarse como mousse de limón, se puede usar como relleno de pie, se puede congelar y usar de helado cremoso de limón. Tiene un montón de uso este postre y además es riquísimo. Hoy día lo vamos a hacer a manera de mousse de limón y lo voy a decorar con unas fresas y con crema chantilly para que vean que queda muy bonito. Es muy fácil, simplemente vamos a poner en un tazón tres latas de leche condensada, sacando todo con nuestra espátula. Vamos a ponerle a esta leche condensada el jugo de 30 limones, que viene a ser una taza y media de jugo de limón. Y siempre les digo que es muy graciosa la reacción que se provoca cuando se junta la leche condensada con limón. Es como que no se corta, pero más bien se crea como si ustedes lo hubiesen puesto colapés, como que se cuaja. Vamos a moverlo bien para que se junten las dos texturas. Una vez que ya tenemos esto ahí, vamos a poner la crema de leche fresca en la batidora y la vamos a batir para que se vuelva tipo chantilly. Vamos a sacar todo, porque miren, yo he vaciado la crema, pero miren, miren todo lo que se queda acá. Miren todo lo que se queda acá y lo vamos a sacar. Y lo vamos a batir. Esto sí tienen que mirarlo bien, porque si ustedes se van y dejan su crema, se les puede pasar a mantequilla. Tienen que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, por más que esté la crema bien fría, tiene que estar bien fría la refrigeradora, pero ustedes tienen que verla, porque el hecho de que se va a atar tan rápido va a provocar que le entre mucho aire y se puede poner sólida en un ratito. O sea, no la pueden dejar de mirar. Y ya está lista, ¿ven? No se ha demorado nada. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado de que se les pase. Ya está bien. Sacudo por acá. Y mezclo mi crema de leche tipo chantilly. Miren cómo ha quedado. Batidita. Y la mezclo con mi crema que he hecho con limón y leche condensada. Vamos a sacar toda la crema que está por acá. Voy a poner esto por acá. Y con el batidor de alambre simplemente lo mezclo, ¿ven? Lo integro con la crema de limón. Una vez que ya está listo. Pueden ponerlo en un bowl grande, pero yo voy a decorarlo en dos formas acá en estos bolsitos que se ven muy bonitos. Miren qué lindos son. Lo vamos a poner un poco por acá. Y un poco por acá. Y ahorita la vamos a decorar bien bonito, van a ver. Y voy a sacar mis chocolatitos también acá que he hecho con mis transfers. Entonces vamos a decorarlo de dos maneras. A ver, tomamos este primero y hacemos así. Ponemos la crema. Miren qué lindo. Y con unas fresitas. Le pongo la fresita acá primero. Y unas hojitas de limón para que le dé verdecito. Miren qué bonito. Y acá le vamos a hacer como una seguidilla de fresitas alrededor. Miren qué lindo se ve. Se ve blanquito con rojo. Muy limpio el postre. Limpia además la boca cuando lo comen. Y miren qué bonito va a quedar. Escogiendo las fresitas que estén más bonitas y grandecitas. Acá, este de acá. Y este de acá. Miren. Ahí tienen uno. Miren qué bonito queda. Y el segundo vamos a decorarlo. También así. Y le vamos a poner estos circulitos que he hecho acá de transfer. que le va muy bonito con el color del mousse. Miren qué bonito va. Y acá le podemos poner o una fresita o podemos poner acá esto. Un poco de verdecito. Y si queremos le ponemos acá para cambiar un poco un poquito de las cositas de limón acá. Miren qué bonito le va. Porque le va muy bien con el transfer. Porque parece que lo del transfer parece que fuera también como verdecito. Y si quieren para que no esté tan pálido le ponemos otra fresita por acá. Y acá tenemos otra manera de decorarlo. Miren qué bonito queda. Es un postre que le va a solucionar la vida. Yo cuando me he quedado en la playa sin postre y me cae gente o vienen mis amigas que tienen 14 amigas porque así sucede que las hijas traen a toda su banda de amigos. Me voy volando compro mis ingredientes hago este mousse de limón lo pongo en la refrigeradora y todo el mundo es feliz. Háganlo porque realmente es el postre salvador es riquísimo. Ya les dije lo pueden usar como relleno de una tarta a manera de rellenito le ponen dos hojas de cola pez lo hacen como mousse o como helado de limón cremoso que lo meten en el congelador. Espero que lo hagan. Cualquier consulta acá nos consultan en la página de Ali y gustosos estaremos de ayudarlos para que ustedes tengan su postre es maravilloso. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!